Lo más top que he hecho en mi vida creo que va a ser esto, un concierto yo solo o sea, con banda en Madrid, sin mascarilla sin pandemia, todo normal Dios, es que lo de esta noche madre mía, ¿cómo va a salir? ¿Cuándo acabaste el conservatorio? Pues esta pregunta la voy a pasar la voy a obviar porque entonces sabréis más de mí pero lo acabé después de estar ocho años sufriendo o sea, es difícil Esto es la entrevista esto era lo que querías Yo soy periodista así que pues nada, un poquito para hablar del concierto de esta noche que lo conozca más gente, que se puedan animar a última hora la gente que esté por Madrid hoy y que tenga puente pues es un buen plan irse a ver un concierto a las nueve de la noche en un sitio fresquito Sí y disfrutando Muy fresquito muy fresquito por eso cuando ve el filtro perfecto para esta ocasión es que tiene me acuerdo una vez te queda como nublado yo creo que a lo mejor no me ves por la cobertura tuya es posible es posible si a la gente le sale este mola este filtro mola como así como movidito como si estuviera de pues sí tío yo que sé esto pues ya es el el culmen de de toda mi de todo mi periplo este musical esto va a ser el mira este sí que tiene sentido ahora que calor hace esto esto es pues ya lo más top que he hecho en mi vida creo que va a ser esto un concierto yo solo o sea con banda en Madrid sin mascarilla sin pandemia todo normal con banda entera es que ya te digo que es que estos cuatro años no daban ni un concierto normal nunca cero el único más casi que se parecía a un concierto con público fue el de las maravillas pero estábamos todos con mascarillas el público con mascarillas y eran 14 o sea fue como en el 2011 2021 2021 es que es una época mala claro ahí para acá yo se te voy a preguntar yo que cuál fue el último concierto normal que pudiste dar ese para mí tanto tiempo para mí ese es el más normal que da porque luego después a ver he dado conciertos yo solo a lo mejor alguna amiga se subía algún amigo pero pero no eran conciertos al uso con batería guitarra bajo ¿sabes? pegando como los conciertos normales al uso ¿sabes? no bueno lo puedes encajar en pop tecno pop y sí y bueno son conciertos también pero no es lo mismo no es lo mismo poner una caja de ritmo y tocar encima la guitarra no es lo mismo esto sí que es de verdad desde esa a los músicos que se han ensayado todos no hay no hay samples no hay nada disparado es todo orgánico todo natural algo que va a faltar mucho ahora y siempre falta yo cuando voy a un concerto de de estos que son gratuitos de los músicos estos que van con el micrófono y ya está y cantan y ya está y dices joder es que se ha acabado la el concepto banda se está acabando la gente le da igual vean un tío cantando con las bases y ya está es lo que se lleva de ahora y hace 15 años desde entonces hasta ahora es lo que más se ha potenciado porque sale más barato es más económico y bueno y lo potencian y tal entonces el concepto banda no se no se estira yo creo que está un poco de capa caída bueno a lo mejor en las chicas sobre todo los chicos menos los chicos sigue habiendo bandas pero si te fijas las tías son pues eso divas que en solitario con las bases y los tíos sí todavía hay bandas Coldplay yo que sé si hay bandas todavía pero vamos Man Skin no sé vaya mierda a mí lo concierto me gusta que sea completo o sea a ver lo que tú dices al final yo lo he visto en algún restaurante que va alguien a cantar ahí solo y se supone que están de fondo con la musiquita están cenando y tal pero para mí un concierto es lo que vas a hacer esta noche no lo otro entonces bueno habrá gente habrá gusto para todo el mundo cada uno le gusta una cosa pero yo lo tengo claro que no me sigue sin verme la imagen no 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 sé TV pero bueno si a todo mundo me dice si nos ve bien es mi que la vea a todo el mundo esta noche la tenemos concierto guapo sí vamos a vamos a como decía el meme vamos a hacer que Madrid sufra un tornado de melodías ¿no? y algo así decía el meme no se lance muchos sí en España muchas bandas dicen por aquí ya pero bueno lo que digo lo que se estira lo que lo que lleva a la gente ir a un estadio bueno no sé el otro día quien fue no sé un hombre de estos raros era un señor solo y aquí en las plazas de toros va a venir otro también aquí en Toledo que va a cantar o sea yo lo que veo siempre todo el rato es solistas 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 que sí que en el infra under indies y todavía bandas pero joder yo lo que veo en las altas esferas son cantantes haciendo sus cosas lo que dice Tom Music Rock sí que es verdad que al final es un poco lo que hablábamos el otro día que el directo al final es lo que tiene que quedar porque con el tema de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas al final cómo se demuestra una buena banda o un tal la música en directo es que es así sí entonces sí que la verdad que la música en directo está cada vez más se ven muchos conciertos hoy en día y siguiera vamos tienes el Whiting que yo creo que tiene agenda pues 360 días al año sí y tengo que enfatizar algo que queda aquí criogenizado en esta entrevista que luego me la pasarás quiero enfatizar algo porque hoy he visto en Twitter que a mí dice hazme la canción y con esta letra y has sacado tres o cuatro versiones y alguna estaba bien y ahí joder ya pienso digo el el creativo de toda la vida el dibujante el artista el músico el compositor los que estábamos los humanos que estábamos antes de que viniese toda esta oleada de robots haciendo lo que nosotros sabíamos hacer y solo nosotros sabíamos hacer pues tendremos que tener algo de menos mal que empecé en el 2018 menos mal que ya tenía yo el disco ese de 24 años de éxitos con temazos como el Inner Light menos mal que ahí puedo decir que yo hacía canciones antes de que viniera el puñetero robot incluso antes que hay canciones del 2010 Marte la hice en el 2010 Azul la lluvia en el 2007 pero estaba fatal pero la podéis escuchar ahí en ese disco que estaba fatal luego la la remasterizeis en la ciudad la vamos a tocar esta noche mola mucho menos mal que estábamos los creativos los músicos antes pero vamos que ahora va a venir una ola de músicos que no son músicos que vamos a bueno ya están ya están haciéndolo ya incluso las bandas lo están utilizando de repente todas suenan bien de repente las que no sabían componer saben componer es como joder ya está o sea yo por eso hice redención por eso hice corazón herido el año pasado yo ya sabía lo que iba a venir y ahora estoy viendo en twitter cada día un hilo de twitter venga hazme una canción sobre no sé qué y sacan tres fulanos una canción y suenan bien entonces ¿a qué nos quedamos ya los músicos? pues al directo lo que estáis diciendo está preguntando ahí que dónde que dónde tocáis esta noche en la rockville 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 con dos L's la información en Instagram tienes varias publicaciones tanto la nuestra descubriendo música como en coque tornado lo puedes ver dice hay que apoyar las bandas emergentes yo creo que discrepo un poco habría que apoyar las bandas emergentes de antes del robot de antes de 2022 ¿sabes? porque las que vienen en el 2023 bueno 2024 las de este año ya son ya emergentes que dices joder podemos darle la oportunidad de escucharles en directo ¿no? a los que sean emergentes yo al final mi canal es de eso de apoyar a los que son emergentes ¿no? si lo veo en directo puedo decir ¿sabes? si me gustan los que son naturales si me explico me explico bien que los que vayan los que nuevos que aparezcan ahora de repente que digamos oh que bien suena esto no sabremos si es por motu propio que saben componer son creativos hacen canciones bien o o se las ha hecho un robot y a eso me quedo que es que a mí por ejemplo antes de esto me pasaba que te enteras de mucha gente que que crea canciones para otros y al final no los no sabías quienes eran a lo mejor o si no sabías pero salía un grupo cantando una canción y no sabías de quién era la canción ¿sabes? es un poco parecido pero pero ahora pero no es igual tío ahora es que es como ir al Mercadona y comprarte una bolsa de Kikos antes tenías que buscar bueno yo no lo he hecho pero a mí me han buscado para que hiciera canciones le gustó a una chica le gustó la de Lucía la que voy a tocar esta noche la de Lucía y me dijo quiero que hagas canciones para mí no sé qué y no vas a poner tu nombre lo voy a digo mira chica ni siquiera o sea ni siquiera quería que pusiera mi nombre por lo menos yo que sé o sea iban así la gente va así sí sí ha pasado eso pero en los grupos indies no era lo habitual ¿sabes? eso pasa en las altas esferas del mainstream y lo comercial y los productos elaborados entre 50 personas bueno entre 15 personas tenían un compositor a un letrista a un cantante sí eso ha pasado y seguirá pasando pero me refiero en lo indie en lo emergente en lo auténtico el grupo de barrio del local no sé eso tenía autenticidad hasta este año ya os digo que este año ya se ha perdido todo eso y ya no sabremos quién es músico y quién es intérprete y es así o sea es la pena y yo puedo decir que he estado antes haciendo música y puedo asegurar que soy que soy músico de verdad humano ¿vale? y eso es un valor que conservaré siempre a partir de de este año y lo voy a enfatizar siempre esto es lo que perdona que te corte perdona tranquilo yo es que estoy leyendo a Tom Music Rock y bueno pues al final es verdad dice Loquillo nunca compuso ninguna canción ya bueno pero tenías un grupo de músicos y el guitarrista era el que componía y subía y subía a tocar no era un puto robot en una nube ¿sabes? a 20 euros al mes es que es diferente no sé si me explico sí ese pie de autenticidad el pago claro el pago que componía no tenía buena voz y el Loquillo pues tenía y tiene una planta ahí que le ves y bueno pues te lleva ahí al rock ¿no? a mí por ejemplo lo que me gusta que te lo he dicho alguna vez que al final para mí es me gusta la música o sea yo no soy experto en música y a mí me alucina una gente como tú que puede hacer una melodía la canción y luego encima subirse al escenario entonces pues eso al final tú en el directo lo demuestras y esta noche lo vamos a ver es que es así yo te he visto una vez te he visto bien en el primera fila fest que bueno fue un poco pues lo que tú dices al final los conciertos normales en ciertas épocas no se ha podido repetir ¿no? y en esa época pues bueno te pasó lo que te pasó y ya está pero bueno hoy es un nuevo comienzo ¿no? yo creo ¿o qué? ¿cómo lo ves? pasó eso que me voy fichando músicos y y como es por amor al arte pues los músicos pues eso yo que sé van pues eso van dispersos muy dispersos es muy complicado montar una banda hoy en día y ya con esta avalancha de robots pues ya pues ya lo que se da cabose lo que os digo lo que dice aquí Top Music Rock que hay que demostrar en directo más que en el disco bueno yo discrepo lo que hay que demostrar salvo gente muy joven obvio que no va a poder demostrar que son músicos es que antes de los robots sabéis hacer música ¿sabes? ahora van a venir un montón de gente de 30 de 40 de 25 años que no han hecho una canción en su vida y se van a subir a los escenarios y no por querer distanciarme pero sí me quiero distanciar de toda esa avalancha de gente nueva de nuevos emergentes de de postín de ghostwriters robóticos de sí puede ser una nueva tribu urbana ghostwriters robóticos músicos que luego tocarán bien pero es que eso mira en el conservatorio sí gente así cada año salen aquí en Toledo cada año cada año salen 100 así que saben interpretar todo lo que quieras yo he sido uno de ellos pero lo difícil es saber contar chistes con gracia y saber hacer canciones que lleguen a la patata y que te guste y que lo vivas en el escenario yo me refiero a dentro del mundo del artista del músico lo que sea esto que soy yo eso es lo difícil a mí me pasa con la música de hoy en día me pasa que no me ponen los pelos de punta ¿sabes? y al final la diferencia de una canción buena o una mala es que me ponga o que me guste a mí o no es que me ponga los pelos de punta ¿sabes? y eso con una hecha con la inteligencia artificial no me pasa o sea me río porque no hace gracia ya está sí bueno yo que sé pero hay gente que consume eso tío y también ya te lo dije el otro día que al final es adaptarse un poco a lo que hay o sea me refiero que al final la gente consume eso pero habrá gente que consuma lo que hacéis otros ¿sabes? y es con eso con lo que hay que tocar yo creo con esa ilusión y decir pues hay gente a la que me gusta lo que hago yo pues ya está pues en eso me centro ¿sabes? al final yo creo que es así sí sí pero bueno que ya te digo que a lo mejor hay alguien que da con la tecla robótica y bueno a ver yo yo creo que cuando alguien da con la tecla robótica es porque hay muchos intereses por detrás cuando es alguien muy muy ¿sabes? que llega muy lejos y tal porque en realidad la mayoría de los que llegan lejos son buenos artistas pero ya les empiezan a meter ahí historias pero bueno que yo creo que va a seguir da igual lo que hagamos entonces yo lo que quiero es hablar del concierto de esta noche venga va tengo ilusión me apetece verte que la otra vez fue un poco lo que tú dices sin banda y tal y esta vez tengo ganas o sea voy a llevar la camiseta que llevo a la puesta de Coque Tornado esa va esta noche para allá y ahí voy a estar viéndote así que anda si me dejas si me permites para los que no conozcan el canal bueno no conozcan el canal el canal lo conoce a gente pero no saben quién soy yo que estoy detrás de él que bueno me llaman Antonio y otoño y algunos grupos me conocéis como Incandescencia Coque y alguno que he ido a vuestro concierto en la Subplan y tal y bueno pues me dedico a intentar que la música llegue a todos los lados y lo hago por hobby de momento y bueno nunca se sabe en un futuro pero bueno que grupos que me que me estéis viendo me escuchéis y tal pues si me queréis mandar vuestra música como hizo Coque en su momento que fue de los primeros además pues nada ahí me pongo subo al canal y hago lo mejor que puedo para que lleguéis al máximo público sí descubrí una música que antes era libertad musical o así se llamaba un cambio no sé si está por aquí conectado Trento que se ha conectado hace un ratito y a él no le gustaba ese nombre me acuerdo y bueno al final lo cambié hace un tiempecillo pasó por otro entre medias pero bueno vale Tom Music Rock lo que quieras tú mándame un correíto ahí en el Instagram está el correo y y mándame lo que quieras que que se publica aquí se publica todo lo único que no tengo mucho tiempo porque lo hago por hobby y trabajo además entonces no queda tiempo que ahora están emergiendo las bandas de robots si veréis en dos o tres meses vais a estar saturados de bandas de amigos de los robots aquí está Trento aquí te tengo ¿qué tal Trento? ¿cómo estás? es mi familia es mi primo ¿va a venir esta noche de a verme o qué? no sé se animará vive en Madrid así que ¿te anima a Sergio a la rugby a las nueve o qué? a ver qué dice este hombre este que cantaba solo muy vamos solo poquito acompañado y ahora ya cada vez va subiendo va subiendo los músicos que lleva a los conciertos de hecho vino a Parla en octubre me dijo sí esto yo qué sé no sé yo no sé cómo ha funcionado la música me lo tienes que decir tú dice que si no se borracha mucho que quizás vaya bueno pues allí allí te esperamos ¿qué pasa? ¿que va a empezar ahora a privado? ¿este es inglés? hoy es fiesta en Madrid entonces bueno en Madrid no sé si bien en España pero hoy es fiesta hay gente que libra hoy y estará allá de bares en primera hora curioso curioso Madrid el mundo de de la gran ciudad otra canción que le tocas sí ¿qué te he cortado Fernando? ¿que has dicho? no, no te decía que siento la de una o la fiesta sí, fiesta sí, aquí está como aquí esto no, el no parar dime las canciones venga dime todas las que vas a tocar esta noche venga pues vamos a empezar fuertitos con hierático y luego después de esa no me acuerdo ah, creo que no, no me acuerdo cuál toca más después la respuesta es la tercera y la segunda es Marte vale, pero yo quiero saber qué vamos a tocar para no sorprenderos mucho vale, para ver si venís no, no hay spoilers tampoco a mí la primera me mola la sorpresa fuerte luego, bueno pues vamos a tocar cañeditas como Pixel Electricidad La gran ciudad el para qué el Olaura por fin la hemos metido también en el Cell List y bueno alguna sorpresa más también habrá también me arranco con el piano en alguna Redención también la tocamos con el piano que vea muy bonita casi tienen muy chulas en el Cell List yo creo que son las mejores no queda ninguna que sea que esté fuera que sea de las buenas 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 no se ha quedado ninguna bueno sí se ha quedado a lo mejor la de bajo la ramas de Pinal pero era muy larga y yo qué sé montarla iba a ser un poco tedioso la pregunta que te hace Caramelo vale, sí ¿cómo te inspiras para hacer tus canciones? me pregunta pues son brotes de cosas que pasan a mi alrededor a lo mejor por lo general siempre es alguien que me alguna tía que me gusta y no me quiere dar bola esa es la el el tópico el más acusado en todas mis canciones si te fijas y va de eso pero claro si me pasan cosas que nos por ejemplo la inteligencia artificial dando por saco ahí tienes Redención esa canción va de eso de que vienen los robots corre Terminator bueno básicamente es eso y Corazonelito también va de eso también digo que se acabará todo bueno pues seguimos un año después y todavía nos acaba todo y encima he podido dar un concierto esperemos que te dice Iron Music que que te gusta más cantar o componer esa es buena esa es muy buena esa es muy buena pregunta no lo sé tío no lo sé porque me me gustan las dos cosas supongo que componer pero no cantar me gusta más llevarlo a un directo y con banda como hoy es un directo con su batería con su incluso con con más gente hoy somos tres está guay molaría que fuéramos cuatro pero bueno pero tres está muy bien muy divertido porque sonamos como Blink 182 Police Heroes del silencio en realidad eran tres hay grupos de tres que son súper bandas U2 creo que también eran tres o sea que bueno esto es lo que me mola no cantar per se porque me puedo cantar aquí con la guitarra y esto no es no supera componer una canción cuando compones una canción la terminas es la leche las sensaciones y un concierto bien dado con público pero es que claro ya os digo que no he dado ni uno entero en estos cuatro años que llevo de Coque Tornado no he dado ni uno o cuatro o seis no he dado ni uno normal hoy es el día hoy es el día hoy va a ser el día que va a ser que voy a ser por fin músico normal dando un concierto normal con público aunque sea un jueves el peor día del año con público sin mascarilla no sé y con la banda detrás o sea es que por fin todo bien yo cuatro años me pregunta también antes Carmen Carmen es que Carmen es mi hermana que es a la que le tocó las entradas por cierto Caramelo que pone ahí y ha preguntado también que si hacías algo para quitarte los nervios antes de los conciertos ah no la verdad es que me lo tomo como si fuera no porque siempre de toda la vida he estado tocando siempre para gente o sea no 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 tengo nervios y además que he estado también haciendo no sé si lo sabéis que hago a veces bueno antes de la pandemia hacía figuraciones en la televisión he salido en una película del mota hace poco una de rockeros si me veis por ahí soy yo además con la camiseta antigua del grupo antiguo de coquetornal de los terremotos salgo ahí haciendo el longi está muy divertido esto de la actuación al principio me ponía nervioso en esas actuaciones de televisión digo me van a ver aquí cien mil personas y me ponía nervioso de temblar y pero dije joder cómo me pongo nervioso temblando si yo he dado conciertos con otras bandas antes y tal pero claro y ya eso también se me pasó y a estas alturas ya no tengo nervios no además que lo tenemos súper aseguradas son canciones que las tengo súper estudiadas trilladísimas son ya yo la más no sé es que ya es que no me puedo poner nervioso si me pongo nervioso es porque a lo mejor viene alguien que diga ostras cómo has venido tú ahí sí que me puedo poner nervioso sabes como en las pelis ¿no? ahí viene alguien y de repente aparece abre la puerta y de repente si se acaba la música y para la música es que me he puesto nervioso pero no creo que me ponga nervioso por eso por algo más solo por esas personas no como yo que es mi primer directo hoy es la primera vez que enseño la cara desde que tengo el canal y bueno algo de nervios hay sí es la primera vez o sea las tres, cuatro es que igual por ejemplo que Tom Music Rock ha dicho que se llamaba Mónica encantado yo soy Toño el es Coque ah encantado Jorge y nada también ha dicho por ahí Trento que los jueves son buen día para tocar en Madrid así que sí pero este día espero verle allí espero verle o sea ya que ha sumado la patita y ha dicho algo es verdad tío pásate igual si puede pasarse yo os invito a que vayáis de hecho si iba a sortear dos entradas ahora aquí en el directo también claro tengo ahí dos entradicas que si alguien quiere participar en un ratito las podemos sortear así que bueno pues aquí vamos viendo los comentarios mientras que hablamos oye gracias te lo curras mogollón que tío yo intento me gusta la música y al final bueno ya te digo tú fuiste de los primeros que confío en este canal que se llamaba Otra Forma Antes pero junto con Javier de Mabel que está ahora por Seattle ahí como se diga en inglés y bueno al final de hecho tú eres el único que tienes bueno Javier porque Javier fue el primero y le metí el disco entero pero pero tú tienes dos canciones que pocos grupos tienen dos canciones en mi canal wow y Erático y la otra cual era sí me acuerdo a ver si me acuerdo creo que era Tenochimismo puede ser no 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 sí es caro eh se anima Mónica claro pues ya está pues a ver qué dice Mónica así empecé yo en TikTok apoyando músicos pues mira ah no Mónica es es y Calabelo dice si yo quiero que ya tiene dos la tocaron a ella las otras en el sorteo aquel que hiciste en el 15 de julio sí es verdad me acuerdo y una pregunta que te diré hace yo ¿cuándo ¿cuándo acabaste el conservatorio? pues esta esta pregunta la voy a pasar la voy a obviar porque entonces sabréis más de mí pero lo acabé después de estar ocho años sufriendo o sea es difícil y estuviste en Inglaterra ¿no? sí estuve en Inglaterra currando de pianista en un hotelillo sí pero pensé que después de diez meses escuchando el repicar de los cubiertos me dije vale esto está bien puede estar bien pero creo que me merezco algo más de hecho cantaba la canción de Billy Joel la del piano man por las noches del sábado cuando me pasaron la sábado al principio estaba por los días por las mañanas y se la cantaba por las noches y también de Prince también aprendí muchas de Prince porque me llamaban Prince pues me parecía físicamente me aprendí el Purple Rain no se funcionaba hacía fiestas ahí sí estuvo estuvo guay la aventura y me volví porque pensaba que iba a ser más fácil esto de hacer canciones y dar conciertos pero de verdad que es que es imposible es una cosa es bárbaro lo que hay lo que hay montado para que no des conciertos lo aseguro y ahora que vienen los robots ya es que ya se lo acabó pero bueno no voy a ser negativo voy a ser positivo hay que hacer programación neurolingüística lo que sea como sea un meso y hay que apostar porque joder que yo he dado conciertos ante gente que tela en Inglaterra y aquí pues las canciones ayer estaba viendo todos mis videoclips tío yo los tengo por la de curro que hay aquí detrás macho todo lo que he dicho parece una obra faraónica yo solito me lo he comido yo todo solito tiene 22 canciones ¿no? sí bueno 22 pero de esos 22 son 4 videoclips realmente los otros son miniclips duran como medio un minuto o así 50 segundos son como extractos para que la gente sepa de que vale la canción un poco no sé lo hice en plan por emocionar pero sí está ahí el videoclip de 22 canciones mía 22 videoclips sí dentro de esa me llamaba tengo de fondo puesta la música y el canal tuyo y estoy aquí dándole y mola la veo Laura también mola mucho hombre eso está guapa ah sí ese es otro videoclip que hice posterior ya con un dibujé con un juego que se llama Gatcha Lab que bueno pero tenía mi prima estaba viciada y dije voy a hacer algo con esto esto tiene que ser un videoclip la tontería pues subí 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 la tontería al nivel dios y al final hice un videoclip con eso y ahí se quedó está divertido la verdad eso es antes de que viniera la inteligencia artificial y que en fin que ya puedes hacer vídeos con la inteligencia artificial me he negado si os dais cuenta no he hecho ninguno estoy un poco reticente un poco ludita se llama porque sé que nos van a comer a los creativos ya entonces si que les apuestan por alguien que que de verdad es músico y que no se vende a nada pues estoy ahí esta noche en Madrid haciéndolo os lo puedo asegurar Coque es la antiindustria antiindustria musical pero bueno estamos intentando cambiar eso ¿no Coque? ¿o qué? ¿el qué? no o sea entre comillas a ver antiindustria no si yo la industria la valoro me mola me mola lo que no me mola es lo que lo que me dicen cada vez que les paso una nueva canción o algo en plan venga apágame y digo señor pues no lo voy a apagar y ya está siempre es así bueno siempre así no el 50% de las veces es gente que se porta muy bien las cosas como son solo tenéis que buscarlas en Google y las radios casi todas se portan bien así que bueno las radios como tienen que meter mucho material lo que decías de los videoclips estoy viendo que grabaste con la chica creo que fue cuando fui a la primera fila la chica que subió contigo al escenario ¿no? el de Don Fair el videoclip de Don Fair ¿cómo se llama el videoclip? Don Fair ¿qué es eso? Don Fair este no esa chica es de Ucrania de Don Bass la conocí por internet que puse un anuncio de Busca la Paz una canción pacífica cuando estaba pasando todo eso con toda Europa y a ella le encantó esa canción y ahí empezó la amistad y bueno ahora está bien ahora está en Moscú ahí con su vida y pero sí hemos hecho no solo esa otra cover también ahora me ha dicho de hacer otra cover pero estoy tan liado con 80.000 cosas pero sí voy a hacer más covers con ella es una tía guay ya os digo que esto de la música hace cosas hace magia o sea te crea unos lazos de amistad inimaginables antes de la del internet bueno no sé internet ¿cuándo lleva? de 1998 iba a internet bueno pues es que pero la música con internet y Spotify 2005 2015 no sé cuánto lleva esto vamos pero ¿qué es la leche esto? no no entiendo aquí se ha conectado primera fila fest le saludamos que ahí fue donde te descubrí a ti donde descubrí a Nebulosa hombre estuvo muy bien me gustó mucho hombre es que sale pero sale ya creo ¿no? sigue tienes sí creo no sé si hay tienes la cobertura bastante chumela espera voy a quitar el wifi voy a poner solamente mira dice creo que te lo dice a ti porque es es coque de Jorge mira otra vez está me ha llamado Kike no sí coque de Jorge coque de Jorge eso es sí alguna entrevista mira sí pues mira pues yo hago así a mí me gusta hablar y esto lo que cuento a lo mejor es un poco peculiar pero bueno ya me estoy mordiendo la lengua a veces ya no lo cuento tanto ya para que si ya tenéis las canciones que hice yo tenéis que escucharlas ¿no? tienes tienes muchas sí muchas pero bueno al final la encuentran la que la guay la mollar la que indica todo está ahí está ahí en el en el toledano no voy a dar más pistas bueno pues sí sí cuando quieras cuando quieras cuando quieras yo pero vamos vente al concierto esta noche y me haces una entrevista antes del concierto si quieres no sé ahí vamos a estar yo a las ocho y media o por ahí estaré por allí más o menos tú tienes que estar antes claro prepara yo a las siete y media o antes a las siete estaré por ahí dando vueltas voy a estar repartiendo flyers por la calle a ver si la gente se viene al concierto es que es muy difícil es muy difícil esto de la música ya os digo que es complicado a niveles estratosféricos si no es no cumples un perfil de la industria que busca ya sabéis lo que busca la industria chicas de 15 años que bailen muy bien con mucho futuro chicos pues esto esto está así esto está así se va a quedar para grabado sabes como igual que te comenté el otro día va a salir mi lado entre comillas espiritual y todo lo que quieras conseguir está en ti olvídate de lo demás y eso seguro que aquí los que están conectados me dan la razón o sea si tú lo quieres lo vas a conseguir todo lo que te puses hacia los lados no vale para nada hazme caso es el consejo de hoy si me lo aceptas y mira aquí está Cristo Chaparro que te lo podrá decir que también es un currante de la música ahí le tienes Cristo ha hecho una canción que no voy a decir lo que dice pero vamos es como que me la ha hecho para mí hola Cristo la canción era muy buena la letra me gustó era en plan ha pasado al otro lado de la una frontera cruza la frontera pero si es que es así o sea cuando se cuando se topó con el mur Cristo yo lo hablaba mucho con él y él lo sufrió y lo puso en un post de Instagram lo padeció igual que yo le vino a la muralla de Lingotes de Oro y lo puso en un Instagram que me conmovió el tío escribe muy bien es un genio y no sé qué ha hecho después pues ya le he perdido pero vamos que le pedían de todo hasta vamos hasta un hijo cuando lo tuviera el primer hijo va a ser mío a cambio de tu canción en mi en mi canal de Instagram no sé algo así le pedirían y ahora está pues está bien yo creo que ha estado ahí ha situado si lo que hace está bien yo creo que hay gente que se lo merece y este es uno de ellos o sea lo que dice hay que lucharlo es que me llama la atención porque es verdad y además es que yo te veo pero yo te veo a ti con tanta pasión por la música tío sí te das cuenta ¿verdad? claro pero por eso mismo me da rabia cierta negatividad tío porque tú vas a llegar donde tú quieras tío olvídate de los demás a mi caso ¿sabes? cuando quieras vas a llegar donde quieras te lo tienes que querer claro sí bueno sí yo creo que sí yo ojo que está mi percepción desde fuera ¿vale? es lo que te digo que al final tampoco nos vamos a poner aquí filosóficos historia que bueno que venimos a hablar de nuestro bueno de tu concierto como dice como decía el del libro ¿no? mira ha saludado a Cristo ¿qué tal Cristo? ¿ves? tiene la la marquita de Facebook ¿ves? ha invertido estas cosas tengo que hacer yo tío ponerme el azul en Twitter el azul en Facebook estas cosas si es que al final yo de momento me niego no me pongo esas cosas ¿eh? yo de momento me niego no me pongo esas cosas yo igual es que esto es estar ahí bailándoles el agua a todos estos lo que dice Mónica ser positivo échale ganas yo estoy de acuerdo sí sí esta noche la vas a petar creo que esta noche sinceramente si mínimamente lo peto en plan joder que parezca un concierto de verdad que no se escuchen cuatro aplausos que suenen ¿sabes? que la gente lo baile lo flipe y al final digan coque ha estado de puta madre no sé qué siempre pasa pero siempre estaba solo me ha pasado en Barcelona en la Sala Sol en Valencia he tocado sitios pero siempre estaba solo y esta vez con banda que la gente diga ha estado de puta madre quizás mi forma de ser y de ver todo esto de la música a lo mejor cambia a partir de mañana os lo digo en serio porque ya por fin esta noche podía poder dar un puto concierto en condiciones normales los he dado con otras bandas otrora yo era el teclista que hacía coros y componía la mitad de todo y le hago conciertos bien pero no era el que componía y era el alma mater las letras eran de otro el estilo no sé era todo muy muy diferente el estilo era muy feo yo compongo compongo más bonito creo yo creo que me merezco que me calle ya joder vale ya has visto tú mismo te retroalimentas nada esto no sé lo que tú dices yo pienso lo que has dicho yo también lo pienso que hoy es un hoy es un día de eso ¿sabes? de que lo disfrutes y verás como a partir de mañana y Mónica va a ser la primera que te haga una entrevista positiva lo estoy viendo lo tengo aquí ya lo he visualizado sí porque creo que esta noche no creo que pase nada bueno a lo mejor me yo que sé pero vamos normalmente siempre los conciertos pero esta vez no esta vez lo he hecho bien nada puede salir mal como decía un cantante de León que tiene un grupo muy guay que me gusta mucho al que compré un disco y firmado su libro y todo me tiene firmado su libro y me dedica yo soy muy fan de un grupo de León no voy a decir quién vale y tiene una canción que dice eso esta vez no puede salir nada mal y pues creo por los músicos y contigo también que me apoyas o sea hay gente que mola que en este mundo pues joder es menos mal que hay gente entre comillas buena para mí o sea a lo mejor no sé pero para mí a mí me viene muy bien todo esto y estos chicos pues son guays son gente con mucho flow ya te digo el baterista tiene una camiseta de bueno de anime que me gusta mucho o sea no voy a decir qué anime es pero dije mira es que tengo yo aquí a Black Clover Black Clover The Ad Note es el anime ¿vale? tampoco me gusta mucho pero pero bueno eso es otro debate ya no lo voy a contar hoy es que es una has conectado bien con los dos músicos has conectado bien digo el bajista la conocí el año pasado es un colgado mola mucho hay gente así para adelante tío gente así para adelante son gente pues eso unas risas al final lo que buscaba una simbiosis entre buena música y buen rollo buen colegueo ¿sabes? que la gente lo vea desde abajo desde arriba damos pues como como buena vibra ¿no? como joder que lo estamos pasando bien es que se note ¿sabes? eso mola porque es una actuación al fin y al cabo es un teatro yo vengo de ahí ¿sabes? entonces me tomo como si fuera un teatro y el escenario las luces eso es un teatro y la gente sabe si lo estamos pasando bien o no y esto si lo pasan bien los ensayos lo pasan bien y luego cuando hablamos igual lo pasamos bien eso se nota joder pues nada yo tengo muchas ganas ya te lo digo me apetece muchísimo porque la única vez que te he visto en directo estabas tú solo entonces bueno se vino se vino Esther a ayudarme Esther pero vamos ahora está está fuera y no está todo mundo está fuera así que no qué mala época pero bueno que hay gente por Madrid ¿sabes? al final o bueno debe ser nunca te sabe puede pasar por ahí hablando que le des un flyer y que entre ¿sabes? al final a eso voy esta tarde dejaré los bártulos en el sitio y y voy a arrasar la zona yo que sé es que joder no hay mejor plan un jueves de verdad porque a lo mejor el sábado viene el Paul McCartney es que no sé quién viene el sábado y el viernes pues vendrán los 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 pero yo qué sé los jueves son para los indies ahí estoy yo creo que a mí me gusta mucho escuchar música nueva y yo creo que hay gente que podría dar la oportunidad de si no te conoce ¿sabes? de hecho hay una amiga mía que iba a venir que no ha podido y me ha dicho dice me apetece mucho ver a Coque en directo ¿sabes? no te conocía hasta que yo empecé a poner en Instagram un poco lo del concierto y tal, y te ha escuchado y le ha gustado entonces bueno es que por eso estoy tan en plan pero bueno, lo que digo siempre pasa, el 80% de las veces y a lo mejor no sé si lo dicen por cumplir y tal, pero siempre me dicen que está muy bien que dónde estabas tú antes no sé qué, cuando acabo los conciertos joder, pues salgo del curro y estaba un poco noqueado y me has alegrado la tarde, la noche tío, gracias, no sé qué, o sea, funciona esto funciona al final a que la gente se venga esta noche y lo vamos a pasar bien allí, estaremos en familia y a disfrutar, y ya está y sobre todo que lo disfrutes tú en el escenario, porque al final nosotros ahí lo vamos a disfrutar pero el que lo tiene que disfrutar eres tú sí, yo estoy súper a gusto con los músicos con los cabes del paraíso con ese nombre, tío, cómo no vas a estar a gusto joder si se los caben el paraíso claro, tío que son las aves del paraíso que es una carta magic no sé si conocéis los juegos de las cartas magic pues es una tenía curiosidad por el nombre del grupo se lo de caben porque creo que uno de ellos se llama así ¿verdad? ¿lo comentaste? los dos y no se conocían entre ellos de nada y a los dos les llaman caben sus amigos dije ya está el grupo tiene que ser con caben causalidad sí, sí, sí casualidad o que vivimos en una simulación es un videojuego y y todo al final obedece unas reglas algorítmicas extrañas que están ahí yo ya no sé qué pensar creo más en las causalidades y bueno a lo mejor con un guitarreo tuyo hoy me sacan de la Matrix nunca se sabe te imaginas que se abre un vórtice de espacio-tiempo ahí con algoritmos y números en medio de la sala sería bien y lo flipamos ¿no? y salimos una pirámide de Keo o alguna de esas o como se llame sí, sí el cubo del Mr. Tartaria ¿no? y ves tú yo del futuro y del pasado joder es que andan que no hay flicadas por internet madre mía pero esto no esto esto ya os digo sentenciando esto es un músico real de como la copa de un pino que ha estudiado toda su puta vida que estoy súper apasionado por esto y ochenta mil cosas más pero esto también me flipa siempre he estado y siempre quise volver es como algo que me quería quitar de la cabeza dar un puto concierto normal yo cantando unas canciones que hice yo pues siempre toca para otros compuesto para otros he hecho siempre todo para otros y funciona dije pues yo también puedo hacerlo y lo he conseguido ya está hoy lo he conseguido esa ha sido la mejor publicidad que te has dado creo que en los últimos seis años pero ahora has dicho peor o mejor no te he escuchado la mejor la mejor ah sí vale gracias gracias ha sido todo muy positivo y me ha gustado ahora iba al pero ahora iba al pero ni pero ni peras ya y aparte de eso aparte de eso soy un tío y redento y tú lo sabrás y no me no me vendo y no compro tampoco voluntades soy un tío que no compra voluntades solo solo me muevo pues eso pues con amigos y ya está y el que quiera pone mi música el que no quiera pues y está puesta en muchos sitios y busca coquetornado la de entrevistas que me han hecho la de sitios que me han colocado pero claro son sitios chiquititos que los grandes no se dignan de bajar aquí y no porque haga mala música he ganado premios el de musical ya del año 2021 al mejor artista del año he ganado el premio también de Astru de Pop otro blog también del primer premio en diciembre el número uno me puso he ganado o sea hice cosas grandes aquí en Castilla y Mancha también gano un premio en 2022 de artistas he hecho cosas grandes o sea he llegado a sitios que bueno y puedo mejorar y creo que puedo mejorar no sé hay cosas entonces lo que te he dicho al principio que me flipa el segundo lo he hecho muy bien el tercero que soy irredento y no me vendo y el cuarto sobre todo el cuarto lo que he enfatizado que lo he dicho al principio que los robots están aquí y yo soy un humano que sabía hacer música antes de que los robots vinieran ¿vale? sabía hacer solos de de blues jazz puedo hacer y lo puedo demostrar en el directo esta noche veréis unos cuantos solos que lo voy a improvisar ahí veréis que hay un músico detrás de todo esto no está estudiado no sé lo que va a salir y va a salir lo que salga de hecho las canciones los directos cada canción es diferente no las tocamos siempre igual yo por lo menos y estos también yo les he dicho que libertad entre comillas siempre hay ciertos motivos que hay que tocar pero tenemos mucha libertad entonces sale como queremos que salga y eso puede estar guay no hay algún cierto igual eso le pasaba antes a los Led Zeppelin a los grupos estos de los rockeros de los años 70 que tocaban como le salía de las narices los Deep Purple sobre todo que tiene Montecrista qué rollo estoy metiendo la gente se está viendo ya bueno tío habla tú al final luego el que lo quiera ver lo va a ver y que no lo vea pero mira aquí Mónica te está haciendo proposiciones a lo mejor conectáis y bueno y nunca se sabe pues sí así que sí Mónica dice lo que necesitas es promoción tienen que conocerte más gente sí ya lo sé sí ya lo sé a los que hablan de música que pues les tendremos que hacer un chame.org entre todos a lo mejor les haremos ver que quizás tengan que cambiar sus preferencias y en fin bueno yo que sé al final el elefante en medio del salón el rey de Snoop al final todo el mundo lo sabrá pero bueno ya vendrán los robots entonces dará igual todo esto ya la promoción que has hecho antes ya no vale ahora voy a tener que recortar el vídeo para que solo salga eso no he dicho nada tío no he dicho nada dice hablo de redes bueno sí las redes sí los robots que te gustan mucho los robots has visto la peli de Will Smith anoche y no la vistes yo robot no no la he visto ¿cuál la de yo robot? no esa no es de Will Smith no me acuerdo no me acuerdo cuál era mira lo que dice Trento para que hablen de ti tienes que pagar para obtener amiguitos hay amigos muy poderosos bueno al final con un poco de publi en Instagram y tal para los conciertos no hace falta la haces tú mismo la publicidad ya está y luego bueno yo que sé yo en mi página web que la tengo abierta hace poquito luego pondré pues escribiré sobre el concierto de esta noche también y bueno a poquito se va creciendo ya está a ver yo creo que es haciendo buenas canciones y el público está ahí si las canciones son buenas al final va a funcionar y ya está o sea esto es lo que yo he pensado siempre y lo seguiré pensando y los amiguitos y el algoritmo de las redes sociales que eso también dinero y poder ¿vale? dinero por un lado para todo lo que decís que estos señores preguntan y poder pues a lo mejor si tuvieras un amigo yo si mi amigo fuera Michael Jackson si resucitara de donde está y hablase bien de mí pues a lo mejor pues me iría mejor la verdad pero bueno que yo estoy buscando 30 en cada concierto 30 personas que vengan y ya está si no busco más de verdad que esto es lo único que busca siempre estaba diciendo antes a Toño al principio tío si esto es lo que he buscado siempre 30 o 60 personas no más te lo he dicho a ti ¿no? no sé a quién se lo he contado ¿estás diciendo eso? el otro día me lo dijiste ya te dije que te has puesto te has puesto un este muy bajito no no pero bueno ¿para qué? poquito a poco y tampoco no pero si o sea yo joder yo a lo mejor 100 personas sí pero he tocado antes 300 personas y joder es 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 impresionante es impresionante porque no sabes quién hay ahí abajo tío y es como joder yo al final creo que como resumen de este directo me quedo que tienes pasión talento y que esta noche es un un cambio de un cambio de rumbo en tu pensamiento por lo menos ya lo verás porque además bueno tú tienes claro que conectas con los chicos con los que estás en la banda y encima tienes la oportunidad de un concierto normal después de un montón de tiempo así que yo creo que va a estar guay y mira hemos conocido a alguna persona más en el directo nos han conocido tanto a ti como a mí alguno más y nada yo os animo a que sigáis a coquetornado en las redes sociales en youtube que tiene yo lo tengo aquí puesto y tiene un montón de canciones y de vídeos en instagram en facebook donde esté y en mi canal igual que si les echáis un ojillo actualizaréis vuestra playlist con canciones nuevas que a mí me flipa escuchar canciones nuevas he escuchado aquí un montón de grupos y me han gustado mucho como coquet que es uno de ellos y de los primeros además y así que nada de las primeras y de los humanos como apunta por aquí Mónica que soy humano eso es soy real auténtico eso no se ha quedado claro y esta noche si no te doy un par de pellizcos a ver por si acaso coque 20 minutos y vas a hacer como la serie esa o como la el eco o como se llame eso nada nada humanos queremos humanos y que toquen que hagan música así que nada esto es lo que hay esto es lo que hay ya la avalancha vendrá y ya pues esto que quede aquí creogenizado en el tiempo espacio el mineralismo está aquí llegando el mineralismo va a llegar y ya vamos a cerrar la carpeta y como decía la canción pixel me quedaré en casa zurciendo visillos pero bueno yo lo he intentado y va a estar bien yo mi mi 30 30 de público y ya está y que todos lo pasemos bien y que sea así apetite comité y todo muy guay y que podamos interactuar con el público hablar entre canción en canción con vosotros como un teatro pero con electricidad mucha electricidad si va a ser que quitarreo al máximo vale yo por mucho robot que venga ir a ver los conciertos de personas humanas si pero no vas a saber discernir quien ha compuesto y quien no aparte bueno si han compuesto cosas en 2018 o 2020 sí pero a partir de 2022 si sabes una pantalla como Rajoy en su momento ahí vas a saber que no que no está ahí en directo así que yo prefiero ver y que se vea la persona así que no pues mira no sé si me he explicado yo creo pero el público lo ha entendido o sea me he explicado que cogen al bicho y destrujan el cerebro y pum sale una canción y esa canción la van a tocar y de hecho este año ya están haciendo gente me consta y sé que lo están haciendo bueno pero tú pero tú eres el que hace canciones de verdad pues a mí me vale eso no solo yo había muchos grupos antes que yo claro o sea no estoy que tú eres el que habla de los robots digo tú eres el que hace música de verdad pues a mí con eso me vale y yo esta noche te voy a ver a ti los robots que hagan lo que quieras si los robots no pueden hacer ciertas cosas cuántos grupos tienes en tu a ver que hayan hecho canciones antes de 2022 en tu roster en tu página web 500 en el canal montón no sé cuántos grupos hay más de 100 100 y nuevos que hayan llegado este 2024 es que ahí está la sospecha tío algunos hay pero son yo creo que son de verdad ya ahí está la sospecha ahí está el intentaré ir a verles en directo y a ver qué pasa ya pero tocarán bien son de conservatorio tocan bien o de escuela de música bien enseñados pero ya te digo que es que esto es el fin del artista como antes lo conocíamos van a ser gente muy normal ya te digo yo van a ser muy guays muy normales no va a haber gente peculiar como yo en la música ya los que estábamos estábamos y a partir de ahora el 80% me atrevió a decir no van a ser músicos o sea van a ser intérpretes dice Pipocho que dónde es el concierto es en la sala Rockville de Madrid en la avenida Brasil a las 9 cerca de la Moby Dick si te suena la Moby Dick Metro Cusco tengo una canción que es muy robótica luego la escucharás y te pasas la vas a escuchar si os animáis alguno que me escriba por privado tengo ahí dos entradas para sortear porque ahora en el directo somos poquitos para sortearlo pero si a alguien le apetece que me lo diga por privado y vemos ¿vale? así que no puse un corte de pelo a los Human Leach que era un grupo de los 80 de ingleses iban así el tío dije bueno pues para el concierto para que lo sepáis ¿vale? hay referencias históricas en esto para guardar para guardar la púa entre canción y canción sí aquí ¿no? bueno Coque pues nada nos vemos esta noche tío que nada parece mentira se suele decir mucha mierda además como dices que va a ser como un teatro mucha mierda y y sobre todo que lo disfrutes disfrútalo hazme caso sin ninguna presión disfrútalo y mañana verás como hacemos otro directo y estás a full estás con la energía aquí tío por fin lo he conseguido ¿te puedes creer que cuando empecé todo esto Coque tornaba saco me alquilé un local en diciembre el 15 de diciembre 2019 y el 14 de marzo desapareció todo ya tenía todo ya casi que iba vamos y me he tirado dos años con la pandemia y el grupo que no funcionaba ahí con las mascarillas ensayando parece que estaba orquestado que no tenía que ser ahora sí ese momento y ahora por fin ya o sea ya cuatro años después quédate con eso a mí el pasado el pasado pisado a mí no me gusta hablar del pasado creo que que la coincidencia la casualidad que si no hubiera habido esta pandemia y tal hubiera sido ya todo esto hace cuatro años seguro a lo mejor te pilla con más años con más experiencia y mejor preparado sí sí la verdad es que sí hasta ahora canto un poco mejor bastante mejor eso sí hay que verlo así yo creo al final las oportunidades perdidas son entre comillas o sea sabes hay que aprovechar lo que te venga y ya está así viene bueno pues esta noche ahora es tu momento dice Mónica yo pienso lo mismo así que nada espero ver a Trento si no se emborracha mucho le espero ver allí a Caramel sé que la voy a ver porque además voy con ella y a Mónica ahora hablamos hablamos en privado que ha dicho que nos va a escribir a los dos en privado así que nada hablamos cuídate buen día y esta noche te veo que queremos ir a Málaga a tocar o algún sitio así a todos los sitios y a Parla que yo a Parla consigo un concierto aquí seguro ostras molaría molaría sí 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 si Madrid es enorme si Madrid es como Nueva York puedes dar conciertos y no salir de Madrid nunca con tu guitarra vas a cualquier sitio con tu guitarra vas a cualquier lado en el alza aunque te pongan problemas pero vas a cualquier lado vaya como me tienen macho como me tienen madre mía esperemos que sobreviva esta vez es que como la pongan en la bodega otra vez ya está medio rota le falta un hace cosas raras la palanquita espero que funcione esta noche yo creo que sí siempre ha funcionado solo es una posición de la palanca hay tres posiciones una falla por culpa del día ese que el señor le dio por meterme la guitarra en la bodega al lado de las maletas y te dice señor que estaba vacío estaba vacío el autobús y la funda era esta era una funda mira que funda era que no es grande ¿sabes? era una cosa bueno ya ahora tengo otra funda ahora más gorda con eso a lo mejor mira dice el de Marea Indy que te vayas a Galicia que tiene pulpo ya pero vamos a Galicia a Mallorca si me están diciendo cosas que pero a ver imaginaos yo he hecho ya conciertos en Valencia en Barcelona he dado conciertos bueno en esos dos sitios solamente pero vamos que parece que son muchos sitios Valencia dos veces y siempre que llego no hay gente o sea toco con otro grupo o toco yo solo sí en Valencia en Barcelona fueron seis personas y luego ya venía gente porque era gratis y se llenó hasta 40 gradualmente pero al principio convocados por mí seis personas un sábado gratis claro que yo iba yo solo o sea con grupo yo creo que sí que llama llama más la atención no sé qué pasará tocaremos más tal vez te grabaremos mis videos haremos fotos lo subiremos a la web y bueno esperemos y a poquito ya digo pero con 30 personas salvamos los cuadros ya en cualquier sitio de España con 30 personas que vengáis de cualquier ciudad de España o pueblo salvamos los cuadros y podremos ejercer de trovadores que es lo que al final esto va de de trovadores humanos ya en fin luchando bueno luchando no venga ya está vamos cortamos la lucha la lucha es la que me voy a pegar yo ahora ya está esta noche limpito y con ganas ensaymada dice que tiene aquí hostia que ricas están las llamadas de Mallorca como yo el 10 de octubre a una boda me voy a poner por eso os confieso una cosa ya como primicia de la entrevista desde en todos los ensayos me llevo siempre chucherías ¿vale? en los ensayos es como nuestro bus de energía me llevo como dos bolsas de de gominolas y cosas así siempre pero creo que les voy a poner una ensaymada algún día está muy rica pero claro los que vienen aquí en Madrid no no son los de allí no son los de allí a veces vienen en avión no es lo mismo cuídate vamos esta noche nos vemos ¿vale? venga tío voy a ver si mañana mañana hacemos otro directo con las sensaciones ¿te parece? no déjame dos días o tres días ¿vale? de reflexión tío por favor tres días vale venga pero la chuche la va a llevar Monica ahí lo así lo acabó el directo la chuche la lleva Monica ahí te espero Monica llevas pasteles si queréis que hay una broma por ahí que la tarta sí la tarta no la voy a llevar la tarta lo estoy pensando pero hay que llevar un plato y cubiertos y de plástico sabes que hay mucho más es que a lo mejor pasteles tiene sentido pero bueno yo qué sé bueno no lo vemos nunca se sabe lo que puede aparecer chuches y ya está y a lo mejor pues eso es la tarta como siempre ¿no? en los ensayos pues llevo chuches para todo claro como se puso en los ensayos ya está pero para todo para el público también ¿quién crees chuches? ¿quién crees chuches? hay una canción que era ska que era ¿quién crea agua? ¿quién crea agua? ¿la conoces? que es una ska de los 80 y repartían agua en los conciertos un grupo que me acuerdo que me gustó pues voy a cantar ¿quién crees chuches? ¿quién crees chuches? así un escala así chulo bueno os dejo en paz ¿vale? cuídate vamos hablando venga hasta luego hasta luego hasta luego